¿Estás de municiones? Tiene escalera ahí Aquí hay, aquí hay Así pongo claim Ahí viene el gas minas, perdón Se metió otro, se metió otro La chi, una china con máscara Enemigo ha entrado en el área ¡Ay me caí! ¡No! Cuatro enemigos ahí afogados Suelto Me están apuntando a mí